Y nos visita Ofelia Grange, ¿la conoces? No, no la conozco, me encantaría que me actualices un poquito porque algo me comentaron de una profesora, pero no me dijeron, no tuve las mejores referencias. Llega un momento, no sé cómo, en un momento de la vida, los chicos se pusieron a investigar en mi vida, ¿fue para mi cumpleaños? No, para mi cumpleaños. Y, bueno, la producción trabaja mucho, investiga, atende redes, y apareció una maestra mía. Muy bien, que es la señora Ofelia, ¿señora o señorita? Primer grado, señora, señora. Señora, muy bien. De viuda. Viuda. Me parece que viuda. Una maestra mía, Chopin. ¿De qué grado, de qué año? Primer grado, yo no me acordaba bien, qué sé yo, pero apareció una foto, estaba ella, estaba yo. Y retomamos una relación, digamos, ella me habla de aquellos días, la verdad que me trata muy bien, soy su mejor alumno. Ah, muy bien, y va a estar hoy presente acá en nuestro programa, lo viene a visitar, le viene a dar clases. Y además reconoce mi trabajo, digamos, porque en este programa se equivocan mucho todos, yo no. Y ella viene y me lo reconoce, viene con el lápiz rojo, con el lápiz verde. A ver, usted responda una cosa. Es la responsable de, de alguna manera, la educación de Pepe Vasco. Exactamente, fue los primeros pininos los hice con eso. Opele, a vos que estás ahí de otro lado, hoy te quiero acá porque necesito hablar con vos. Hoy va a venir y va a calificar porque seguramente ha descubierto errores que se han cometido acá que no tienen que ver conmigo. Otras ciencias, ¿estudió en las academias Rímolo? Sí, en esas. En las secuelitas Noemí. En las secuelitas Noemí, muy bien. Esa es la escuela. Opele, hay corbatas colgadas en la sala de profesores. Ophelia, ¿qué son las corbatas colgadas en la sala de profesores? ¿Qué es la voz de pito? ¿Qué, qué? Pero buenas tardes. No la conocí la Andrea. No me dejan tomar el té. ¡Qué pesuti viene el té, verdad? Es Ophelia. Es Ophelia. Buenas tardes, buenas tardes. Mi maestra. Permiso, permiso No seas maleducada que es mi maestra Ay, pero era con una voz de pino terrible ¿Vos te acordás de tu maestra? Sí Ofelia, son ellos Chicos, basta Basta, no me molesten más a la señorita Se dan cuenta lo que es Arizabalo, querido Voy por vos Qué botón sos, eh Me deja el beso como me lo dejaba cuando era pibes Me gusta Le da un beso a la señorita Me quedó acá Me gusta, Clarisa para mí es muy valioso Clarisa Nada más ¿Me podés explicar quién, Arizabalo, quién es esta joven? ¿Yo? Andrea, por favor Andrea Esteves, una compañerita nueva Bueno, por favor, me cierro las piernitas, eh ¿Qué me anda mostrando? Está muy atrevida Está atrevida, ¿no? Ofelia, pero... Si no muestra esta verdad, señorita, ¿qué edad voy a mostrar? Dígame a la suya, ya no voy a poder mostrar tanto Me parece una falta de respeto Ah, pero es una atrevida Es una atrevida Yo le pondría un correctivo ¿Quién da la clase acá? ¿En serio? Están tirando con de todo Marquela con rojo Por supuesto ¿Trajo el cuaderno? No Ah, pero todo y contra usted Es la nueva, usted recién entra y quiere aprobar Lo que pasa es que Andrea estuvo estudiando en un capital Y ahora se reincorporó Pero la voy a aprobar yo y no la voy a aprobar nada, querida Es nuevita, Ofelia Es el mismo Lo que pasa es que Ofelia es la maestra de Pepe y Pepe es como el preferido Es el mismo programa Y como te ve muy cerca de Pepe Ah, pero ¿qué le va a contar todas las secretitas usted? Pero es la nueva Es la nueva Ah, la nueva ¿Y por qué es la nueva lo tienen que contar? Sí, claro ¿Cómo no me va a dar a contar? La nueva está buenísima ¿Se puede sentar bien? Que esto no es un cabaret Difícil, ¿eh? Ofelia Ah, bueno Por eso estás en clase Para mí tienes razón Ahí está Vos con el beso ahí Mirá Pepe, por favor Oferia Ah, observálo, sos un divino ¿Trabás con las notas? ¿Estuvo mirando el programa? Estuve viendo el programa analizándolo, chicos Fue la alumna de Fante Se nota Elefante, tengo mucho para usted, ¿eh? Podríamos ver el primero de los videos Porque estuve Pepito ¿Otra vez? Estuve analizando Esta es para vos Porque hiciste una pregunta Y la verdad no la entendí ¿Me la podés explicar, por favor, señor director? A ver Muy bueno ¿Quiénes eran tus héroes musicales? Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Me interesa saber Sí ¿Qué es un héroe musical? ¡Arizabalo! Uno cuando tiene una pasión o algo Tiene héroes, ídolos ¿Pero qué es el hombre araña? ¡Balma! No, héroes musicales Pero, explíquemelo No lo entiendo, Anissa Yo lo admiro Yo lo quiero Usted es mi preferido Pero Anissa Para usted, seguramente Su héroe Era Domingo Faustino Sarmiento Que diga héroes musicales Que diga héroes musicales Comenzando ya Jacinta Pichimaudí Es un juego de palabras Permítanme un poco de vuelo poético Para hacer una pregunta Que tiene que ver con sus influencias Es un poeta Es un poeta Me encanta ¿Me gustó? Me encanta Lo que no me gusta Era el cahuete de este ¿Qué le gustó? ¿Qué le gustó? ¿Qué hizo? Pero fíjese lo que Usted Es un tribunero Y tiene razón Ari Zavalo, muéstrele Tribunero El tema de ayudar Es decir que muchos confunden De hecho, de ayudar a la otra persona En asuntos que supuestamente son De la mujer Son de los dos O del hombre Son de los dos Es fácil hablar El que vive solo ¿Cómo vos? ¿Cómo vos? Al que vive solo, ¿no? Uno tiene la potestad De hablar desde mi lugar Pepe, ¿qué te voy a decir? Dale, dale Para la tribuna Jugá para la tribuna Dale, dale A ver, cuente Usted es un solterón Todavía no Cocina Tribunero Lava Sí, claro Sí, claro ¿Qué? Explíqueme, explíqueme Porque la verdad no le creo Lava a la mamá Sí, señor Cocina a zapallo Que uno Cuando vive solo Cuando es soltero Puede hablar desde la soltería Pepe está casado Y habla desde estar casado Tribunero ¿Por qué? A mí tribunero No corresponde Rojo, va rojo Claro, por supuesto Cierra A marzo No A marzo Vuelva a marzo Cierra Vuelva a marzo Por supuesto Vos tenés cuidado Porque a vos también Yo no Yo de acá mirá Yo estuve viendo unos videos suyos La nuevita esta ¿Cómo es que se? La Esteves Sí Estuve viendo unos videos suyos Y no me permitieron Porque ustedes Obscena hablando Yo No 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 Se zarpa Andrea Que se me enferme Al ped Se pone malo Bueno Y Analia Analia también es una obsecuente ¿Cómo puede ser tan botona? Explíqueme Muestre Muy bien Volvimos a Pedro ¿Dónde está Pedro? Ahí estamos A Pedro se le quedó la moto Llegó el auxilio Pero Pedro no llegó aquí Hoy Escuchen una cosa Hoy vas a alargar todo Todo Es que yo no tengo secretos con la gente Es nuestra gente ¿Qué le vamos a pedir? Se le quedó la moto Todo va a contar Todo va a contar Contemos todo El error es que yo Surgí aquí en DeVíaz como productora Después de Vine en panelista productora Pero yo ¿Qué quiere decir? Que los productores son botones Que están contando todo lo que hacen Lógico Es la tarea del productor Mirá Es la tarea del productor Poner al aire Todo lo que la gente necesita ver Me parece que el elefante Le está redoblando la puesta No, no El elefante Es una maleducada Igual que la nueva Que se hace la serecita Y callada Pero verdaderamente No puede haber que llegar mal Se lo agarra conmigo No me conoce ¿Por qué me sigue mostrando las piernas? ¿Quiere que muestre yo? A ver, por favor No, no Por favor A ver, Ophelia Tiene un tema con la desfilación, Ophelia Que muestre Por favor Ophelia ¿A qué le ponemos el elefante? Por supuesto que un uno Un uno Pero por supuesto a marzo Hasta marzo En marzo me voy a reír tanto con usted ¿Cómo me voy a reír? Mala Esta es legítima No solo ustedes También acá hay un pibito ¿Dónde está? Ahí está Ese que está ahí Ese que tiene ahí El pequeño productor aprendiz Espinosa Juan Cruz Juan Cruz Espinosa ¿Me puede explicar qué es eso de jugador? Muestra el video Y después lo vamos a hablar, joven Con esta cara de intelectual El equipo es el elefante ¿Con esa cara de intelectual? ¿Con el estilo chichocerna? ¿Medio rústico? ¿O qué clase de cinco tenemos ahí? Un poquito de las dos Un poquito de las dos ¿Es más jugador o es más hachador? Me gusta decir que soy más jugador Pero cuando hay que hachar No se da cuenta No se da cuenta Que esto es televisión Lo están mirando los jóvenes El ejemplo es pésimo ¿Qué enseña usted? ¿Qué es el chichocerna? Pobre Juan Cruz Pero lo de hachador Lo decía porque vivo en el bosque Claro Tiene Encima la gastas Pero es un guitarrero Que tiene un caño Me parece a mí Tiene la misma remera puesta El productor No, no No, no, no Te tiene un caño Pide el tape A veces tenía la misma remera No, no, papá ¿Qué te pensás? Espinosa No le vas a ganar, eh Se me va A dirección con la señorita Silvia Hasta luego Se me va Chau, Espinosa Hasta luego Yo, la verdad Permite, Ophelia Estoy totalmente anonadada Nunca lo vi a Pepe Pero se pone en contra De todo el equipo Es un botón Es mi maestra Se pone al lado de su maestra En contra de todo ese equipo Ya lo sos igual, Pepe Ya lo sos igual Chupa media Un gigante Chupa media Se sientan bien Me parece que estuvieron en un cabaret Por favor Esto es Venimos a aprender El empante vino muy provocativa también No, mentira No, no No hizo tapar No, no hizo tapar Para venir del colegio, ¿no? Es cierto Tiene razón Tiene razón Cuando tiene razón Y mire, señor Voy a terminar con esto Porque ya me están cansando los tres Porque, Arizabalo Usted es un botón No, es un botón En verano va a ir a la bandera Muchas gracias Muchas gracias La bandera El monumento de Len El monumento de Len El monumento de Len ¿Pero el morocha? No, que tengo que lavar las medias Ah, mirá Mire Y Pepe las va a grabar súper bien Señorita elefante Me podría haber mostrado Primero muéstrenme en el video A ver A mí me encantaba Análisis de oraciones Me encantaba Lo hacía con varios colores además Y generalmente a las chicas A las chicas Perdóname Generalmente a las chicas Viste, eso les es más sencillo A los varones Eso les cuesta un poco Pero bueno, pero no Cicela, es por lo que decía Pepe ayer Que nosotros tenemos más capacidad lingüística Él lo quiso decir de otra forma Pero en realidad ¿Pero qué puede explicar, señorita elefante? Es el colmo de la obsecuencia De la maldad hacia un compañero No ¿Cómo que no? Yo estaba hablando con la televidente Que nos contaba Con Cicela Con Cicela Que nos contaba que tenía los nenes No, que era maestra Entonces yo le pregunté Que le costaba más a la gente Y recordé mis épocas Allá en la primaria Ah, ¿sabe analizar? 31 Que analice una oración, Ofelia Por supuesto A ver Pepe, botón Vamos a ver A ver Pepe Sí Coma El más apuesto Muchas gracias, Ofelia Coma Es el conductor de 10 Ajá ¿Qué quiere que le diga? A ver, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es Pepe Coma El más apuesto Coma Es el sujeto El resto es el predicado Pepe es el núcleo del sujeto Mira Coma El más apuesto Coma Es la posición Es una oración bimembre Es el núcleo verbal Y el conductor de 10 Creo que si la memoria no le falla Es el objeto directo ¿Predicado verbal simple o compuesto? Predicado verbal compuesto No, predicado verbal simple Porque es uno solo Es una oración bimembre El predicado simple porque ¡Cállese! ¡Se copió! Al ángulo ¿Usted se copió? Me copió Lo tiene escrito en la mano ¿Usted se copió? Ari Zavalo lo había hecho bien Y usted se copió No, no vale No, no vale No, pepe, sos un montón Es muy un montón Muy bien, señor Es espectacular ¡Motón! ¡Recreo! Sí, chao ¡Sí! ¡Chau! ¿Quién fue? ¡Me terminó la clase! ¡Se queda ahí sentada! Yo me quiero quedar De un ratito más ¿Le parece? ¡Yo me voy! ¿Se queda? ¡Qué mala es! Me quedo Pero a un costado Yo mi clase la terminé por hoy ¿Le gusta el básquet? Me encanta el básquet No llego Pero me encanta Vamos a ver La segunda parte Del íntimo deportivo Que hizo Jeremia Condominé ¿Te parece? Me encanta Por favor Déjeme verlo Vamos a ver